En la Navidad En la Navidad En la Navidad Aunque sientas pena, nena No debes llorar Aunque sientas pena, nena No debes llorar Te asaltan los recuerdos De un año que fue mejor Ponte a bailar esta plena Y olvídate del dolor Ponte a bailar esta plena Y olvídate del dolor En la Navidad En la Navidad Aunque sientas pena, nena No debes llorar Aunque sientas pena, nena No debes llorar En la Navidad En la Navidad Aunque sientas pena, nena No debes llorar Aunque sientas pena, nena No debes llorar Piense los rencores en Pascua y en Navidad, cuando llegue el Año Nuevo habrá más felicidad, cuando llegue el Año Nuevo habrá más felicidad. Es la Navidad, es la Navidad, aunque sientas penas, nena, no debes llorar, aunque sientas penas, nena, no debes llorar. La brisa de la mañana, regocijo te traerán, y el perfume de las flores, esta alegre Navidad. Y el perfume de las flores, esta alegre Navidad. Es la Navidad, es la Navidad, aunque sientas penas, nena, no debes llorar, aunque sientas penas, nena, no debes llorar. No debes llorar, no debes llorar, no debes llorar. No debes llorar, no debes llorar.